Yo ya no hago guardia, gracias a Dios, los 4 de julio, pero lo he hecho en el pasado. Y ese día, especialmente por la noche, empiezan a llegar infartos de corazón, empiezan a llegar personas con problemas de la vesícula, indigestión, empiezan a llegar los fallos cardíacos porque comen demasiado sal, azúcar, los diabéticos descontrolados. Llegan a las salas de emergencia ese día por la tarde usualmente. Bueno, pues vámonos directamente entonces con las preguntas, porque de hecho la pregunta que nos llegó de esta televidente menciona precisamente uno de sus problemas. Vamos a escuchar. Hola, soy Walter de la ciudad de Carson. Mi pregunta para el doctor es, últimamente me he estado enfermando mucho del estómago después de comer, principalmente en las fiestas, como ahora que viene el 4 de julio, y la última vez fui a parar al hospital debido a algo que comí. ¿Hay alguna recomendación o algún cuidado que tengan que tener al respecto? Bueno, Walter, lo principal es, hay que disminuir las porciones. No podemos comer en exceso ese día porque, obviamente, cuando eso sucede, el cuerpo, si no es indigestión, es otro problema como los que estábamos hablando. Miren lo que usualmente la gente come, y vamos a darle algunos santos remedios para tratar de evitar. Las hamburguesas, por ejemplo. Y no solo eso, en la barbacoa ponen carnes, o sea, carne roja, hamburguesas, pollo. Hay personas que comen también alimentos fritos, como papitas fritas. ¿Usted sabe qué sucede? El colesterol malo se eleva de manera significativa con esos alimentos. Entonces, ¿cuál es el santo remedio para eso? Arroz de levadura roja. El arroz de levadura roja lo que hace es que disminuye la producción de colesterol por el hígado. Entonces, puede balancear un poco. Y esto no solo es el 4 de julio, sino en general, el arroz de levadura roja va a ayudarlo a bajar el colesterol. ¿Qué otra cosa están haciendo? Por ejemplo, los hot dogs, eso es procesado. Además, pueden tener otros alimentos procesados. Eso causa dos cosas. Número uno, el sodio en los alimentos procesados aumenta la presión sanguínea de esas personas que padecen de la presión. ¿Qué santo remedio le puede ayudar? El té de flor de Jamaica. Hay estudios que demuestran que el té de flor de Jamaica puede disminuir la presión, igual que algunos medicamentos. Obviamente, eso no quiere decir que deje sus medicamentos, quiere decir que añada ese té de flor de Jamaica de santo remedio. Lo otro que puede ocurrir es que ese aumento en sodio y esos alimentos procesados, Carla, causan un montón de inflamación. Santo remedio para disminuir la inflamación. Tenemos un paquete saludable que es en contra de la inflamación. Se llama Dile Adiós a la Inflamación. Tiene la cúrcuma, tiene la cuercetina y también tiene el resveratrol para disminuir la inflamación. Y finalmente, este sí, los diabéticos, prediabéticos, se comen el postrecito. Mira, ahí hay un tresleche que... Por aquí hay muchos que le van a meter el diente a eso cuando acabemos este segmento. Eso, ¿qué sucede? El azúcar se dispara. Para eso, el nopal. El nopal es muy bueno para controlar el azúcar en sangre. Así que, tanto el arroz de levadura roja, como el nopal, como el paquete saludable, dile adiós a la inflamación, lo consiguen en misantoremedio.com, misantoremedio.com o llamando al 1-855-736-3346, 1-855-736-3346. Ahí lo tienen. Oye, doctor, también en este día, sobre todo el 4 de julio, la gente se quema no solamente con el sol, pero también con la parrilla. Se puede... Definitivamente hay quemaduras. Escuche bien, si usted tiene una quemadura, lo primero que tiene que hacer es exponer el área quemada a el agua del grifo. No hay hielo, porque el hielo puede dañar el tejido. No se ponga mantequilla, no se ponga pasta. Azúcar, café, todo eso. No, esos son mitos y les puede hacer más daño. Por 10 minutos, debajo del grifo, agua a temperatura ambiente. 10 minutos. Entonces, luego de eso, usted tiene que hacer, obviamente, tiene que pensar, si es una quemadura superficial, que se ve superficial, puede después ponerse un poquito de alo, alovera, sábila, porque eso tiene propiedades antiinflamatorias. Obviamente, si tiene mucho dolor o usted ve que la quemadura es demasiado profunda, debe ir a una sala de emergencia. Así que, por favor, protéjase, no solo este 4 de julio, sino el resto del año, bajando su colesterol, protegiéndose en contra de la inflamación, la presión sanguínea y ese nopal que tan bueno es para controlar el azúcar, en misantoremedio.com. Lo consigue todo o llamando al 1-855-736-3346. Perfecto, ahí lo tienen. Entonces, si vamos a celebrar, nos tomamos el nopalito como media hora antes, ¿verdad? Tú estás planificando ya el nopalito. Un teclita se puede dar uno, ¿no? Ay, qué aburrido. ¿Uno nada más? Bueno, claro, todo en moderación, ¿no? Todo en moderación. Desde que descubrí el nopal contigo, me lo más feliz. Muy, muy bueno. Muchas gracias, doctor, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!